Música La máxima captación sonora eliminada Música Loving you, it's like playing with dynamite But to stay away from you I gotta put, put up a fight I can't seem to get you out of my mind No matter how hard I try I'm in danger, danger He's dangerous, dangerous, straight ahead Danger, danger He's dangerous, dangerous, straight ahead You're so exclusive Just like TNT Loving you is getting The very best of me I can't seem to get you out of my mind No matter how hard I try I'm in danger, danger He's dangerous, dangerous, straight ahead Danger, danger He's dangerous, dangerous, straight ahead But I'll make a move to a town that's right to me But I'll make a move to a town that's right to me I'm trying to keep me moving I'm trying to keep me moving Keep me moving, keep me moving Well I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Gotta move on Gotta move on I want to take me to Bunky Town Won't you take me to Bunky Town ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Tu corazón! 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 ¡No! 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 Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Con tu imaginación! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo deja de elevar Vuela, vuela No te hace fuerte equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente DJ Leonel Santana Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amarré Te amarré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Continua Te amarré Yo te amarré Y yo te aso Confalé Las Roca Gracias e Un της Cuidado Con Si Met Ya que el amor no es música ligera Ella durmió al calor de las manzas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos librará, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No te abrimiento De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más Siguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado, he fallado DJ Lionel Santana No sé, no sé, no sé DJ Lionel Santana No sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Persiguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado, he fallado Una frase tonta me ha dejado en suspenso, me he abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso, y me he quedado